para contarnos. Y vamos a dar una de cal y una de arena. La primera habla de un conflicto que avisó a un problemón en los próximos días. Recuerden que tuvimos más de 10 jornadas de protestas, de manifestaciones dentro de Aeroparque Seiza porque venía el reclamo salarial de intercargo, de los pilotos. Entonces eso hizo que durante todos estos días, a partir del 19 de agosto hasta fin de mes, viéramos estas asambleas que duraban 3 horas y que ocasionaban demoras y también cancelaciones en los vuelos. Claro, todo eso era para poder tener una reunión y llegar justamente a un buen resultado en el acuerdo salarial. No pasó, se dieron dos encuentros donde el ofrecimiento fue de un 2% para el sindicato APLA. Es casi una provocación el número. Entonces decidieron, sin llegar a ningún tipo de acuerdo y mucho menos una firma, abrir de nuevo este conflicto. ¿Qué quiere decir? Que seguramente en las próximas horas vamos a estar viendo nuevas medidas de fuerza. La verdad es que son muchísimos días que se dieron de conflicto y esto ocasionó que se dé de manera escalonada y como si fuese un efecto dominó el cambio de vuelos. Porque recuerden, aquellos que no podían viajar en otra fecha, sí o sí tenían que esperar la posible salida en esa jornada o tal vez unas horas después al otro día, seguramente ya lo pasaron. Ahora, hay mucha gente que reprogramó, que reprogramó para 10 días después o 15 días después viendo que la situación era compleja y teniendo la posibilidad de acomodar las vacaciones o ese viaje que tenía programado. ¿Qué pasa ahora? Que nos vamos a encontrar con la misma situación. Y la verdad es que después de 10 días o 12 de conflicto dentro de los aeropuertos, vimos que no había ninguna muestra de querer solucionarlo por parte de, obviamente, los empleadores y la poca paciencia de los empleados también porque dicen, a ver, nosotros venimos arrastrando también los reclamos hace dos meses, no es una cosa de ahora, llegamos al límite, también tienen sus razones. Entonces, como no se vio un intento de arreglo en esos 10 días, se entiende que ahora la medida va a ser un poco más fuerte. ¿Qué se está diciendo? Que esas tres horas que había de asamblea diaria pueden pasar a seis o pueden ser rotativas. Así que esto, sin duda, va a generar problemas en los próximos días. Atención con esto, si tenés un vuelo programado, empezá a revisar constantemente tu mail, a ver si tenés algún tipo de modificación, porque las empresas todas, porque la verdad es que acá ninguna aerolínea queda fuera de este problema, van a estar avisando qué es lo que va a estar pasando en las próximas jornadas. Dicho lo malo, vamos a dar una buena noticia, si se quiere, si tenés pensado, un próximo viaje por el país. Ahora vamos a decir qué destinos puntualmente son los que empiezan a promocionarse. Aerolíneas Argentinas vuelve a tener vuelos nocturnos. En un momento, por un tema de costos, los eliminó. Ahora abre esa brecha de 23 horas a 3 de la mañana para poder tener vuelos baratos y poder posicionarse un poquito más cerca de la low cost. Ejemplo, los destinos que se van a poner en venta ya ahora, el 31 de octubre, Bariloche, Iguazú, Salta, Comodoro, Rivadavia y Trelew. ¿A partir de cuánto? De 20.000 pesos el tramo. Esto sin impuestos. Así que si hacemos un ida y vuelta más los impuestos, posiblemente estemos alrededor de los 70.000 pesos. Por ejemplo, para un Bariloche, el destino más caro es Comodoro, Rivadavia, que va a salir más o menos 90.000 pesos ida y vuelta el pasaje. Siempre teniendo una valija incorporada, que esto es importante. Cuando uno contrata una low cost, solo tiene la posibilidad de una mochila de 6 kilos. A veces te permiten un carrión de 8, pero no mucho más que eso. El resto lo tenés que pagar. Y tenés que, obviamente, conseguir una promoción. Si no, sí o sí, ese carrión también se tiene que abonar. Es una buena oportunidad para los que quieran, tengan pensado en los próximos meses hacer ese viaje, esperar a la promoción. Muchas veces viajar de noche no le afecta tanto al pasajero y es una posibilidad de pagar incluso hasta mitad de precio. Impresionante.